Música Música Buenos días y feliz tiempo ordinario. Hemos comenzado otra de las etapas del año litúrgico para que continuemos en nuestra entrega bajo la acción del Espíritu Santo en todas las circunstancias de la vida. Un saludo muy particular a todos los que están en los hospitales, a los médicos, a las enfermeras, a los asistentes sanitarios. Como hijos de Dios, ungidos por el Espíritu y miembros de la Iglesia, vamos a reunirnos para celebrar esta Eucaristía que es el memorial de la resurrección del Señor. Nos entregamos con Él, vivimos con Él durante este rato para después llevarlo a la vida, para llevarlo a las circunstancias de cada día. Los que estáis también enfermitos en las casas, los cuidadores, que sois tan importantes, y todas las personas alrededor de ese mundo tan grande que está siempre ofreciendo a Dios sus vidas, los enfermos por todas partes, los que trabajan en los hospitales, en la cafetería, y las señoras de la limpieza, para todos, buenos días. Vamos a continuar nuestra entrega con esa fuerza que nos da el Señor. Que con nuestra palabra, con nuestra oración, con nuestros sacrificios, participemos mejor en esta celebración en la que el Señor nos pide que nos conformemos con Él, que seamos consuelo y vida y luz para los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, para que, inspirados por ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el rey Ahab dio una orden entre todos los hijos de Israel y reunió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo vas a estar cojeando sobre dos muletas? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si es Baal, seguid a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías continuó, Quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que son 450 los profetas de Baal. Que nos den dos novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, también sin encender el fuego. Vosotros clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios y yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y el Señor que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo acató. Está bien lo que propones. Elías se dirigió a los profetas de Baal. Elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, pues sois más numerosos. Clamad invocando el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Mas no hubo voz ni respuesta. Brincaban en torno al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías se puso a burlarse de ellos. Gritad con voz más fuerte, porque Él es Dios, pero tendrá algún negocio. Él le habrá ocurrido algo. Estará de camino. Tal vez esté dormido y despertará. Entonces, gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre por sus cuerpos, según su costumbre. Pasado el mediodía, entraron en trance hasta la hora de presentar las ofrendas, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiese. Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a Él. Entonces, se puso a restaurar el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó Elías doce piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, el que se había dirigido, el que se había dirigido esta palabra del Señor, tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor, e hizo alrededor una zanja de una capacidad de un par de arrobas de semilla. Luego dispuso leña, descuartizó el novillo y lo colocó encima. Llenad de agua cuatro tinajas y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña, ordenó. Y así lo hicieron. Pidió, hacedlo por segunda vez, y por segunda vez lo hicieron. Hacedlo por tercera vez, y una tercera vez lo hicieron. Corrió el agua alrededor del altar, e incluso la zanja se llenó a rebosar. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y comenzó a decir, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que has convertido sus corazones. Cayó el fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña, lamiendo el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio, y cayeron rostro en tierra, exclamando, El Señor es Dios, el Señor es Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Se multiplican las desgracias de quienes van tras dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él, a mi derecha, no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Dios mío, instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar el Evangelio proclamado por este diácono que viene de Barcelona, Íñigo. Para que le encomendéis. Es muy importante rezar por los diáconos. Todos, ¿eh? En España y en el mundo entero. Y así recordaremos también a nuestro diácono. ¿Os acordáis de él? Todos los días hay que rezar por él. De esta iglesia. El Señor hoy nos da una luz. A lo largo de todos estos días hemos estado siguiendo la acción del Espíritu Santo. Y una de esas acciones es la que tiene lugar a través del profeta. Del profeta Elías. Que este pueblo sepa que tú eres Dios y que has convertido sus corazones. Las dos cosas importantes de toda esta acción cuando se queda él solo ante los profetas falsos de Baal. Y en su oración lo dice muy claro. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres el Dios en Israel. Que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado estas cosas. Respóndeme, Señor. Respóndeme. Para que este pueblo sepa que tú eres Dios, que tú, Señor, has convertido sus corazones. Que es Dios y que nos ha convertido. Es lo que el Señor pretende siempre. Pero tenemos que dejarnos y no ser a veces cabezotas y perder el horizonte. El Evangelio de Dios y además forma parte del así llamado Sermón de la Montaña, que fue la primera gran predicación de Jesús. Y lo que nos transmite es la actitud del Señor respecto a la ley judía. Él afirma, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar plenitud. O sea, que el Señor no se dedica a destruir sino a construir, a ampliar, a completar. Jesús no quiere cancelar los mandamientos, decía el Santo Padre, que dio el Señor por medio de Moisés, sino que lo que quiere es darles plenitud. E inmediatamente después añade que esta plenitud de la ley requiere una justicia mayor, o sea, una santidad mayor, que por parte de Dios lleguen todos esos dones como era necesario para convertir aquel pueblo que se había quedado enganchado por el error de Baal. O sea, una observancia más auténtica, que te lo tomes más de corazón que lo que el Señor te está pidiendo, los mandamientos, la ley de Dios, que era la ley de Moisés de alguna manera, pues lo vivas de corazón. O sea, dice en efecto a sus discípulos si vuestra justicia no es mayor que la de los escribos y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Aquella tremenda legislación se convirtió con el tiempo en una carga muy pesada y los mismos judíos experimentaban esa casi insuperable dificultad. De manera que para mejorar y para amar a Dios y para amar a los demás como es Dios quiere, si no estamos unidos verdaderamente a Dios desde el interior, desde el corazón, es imposible. Los actos externos, el culto, los ritos, todos los sacrificios, todo lo que me pasa, lo que pasa en el hospital, lo que pasa con los médicos, lo que pasa con las enfermeras, lo que pasa en las casas, lo que tengo que vivir con mi familia, las cosas que están pasando en la pandemia, el lío que tenemos ahora mismo de tanto, 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 que hay que estar viviendo y afrontando. Todas las pandemias, que ya os digo que vamos por siete. Bueno, pues eso tiene todo lo que hagamos si nos proponemos vivir nuestras novenas, nuestras oraciones, nuestros costumbres, que está muy bien que lo vivamos, pero si no sale del corazón frente a un simple acto de contrición, una simple y sencilla oración que nace del corazón y que diga Señor, te empiezo de mí porque soy un pecador, pues se queda en mantillas. Un corazón contrito y humillado nos dice el Salmo, el Salmo 50, tú o Dios no lo desprecias. ¿Cuántos se habían olvidado de esto en aquellos tiempos y cuántos hoy pensamos que para tranquilizar mi conciencia pues basta hacer un acto externo, voy a hacer una limosna o ni siquiera eso, ¿eh? Yo ya he cumplido todo, he hecho el cumplimiento, pero con el cumplimiento no te vas al cielo, el Señor lo que pide es que el corazón tuyo esté puesto en todos los cumplimientos que hagas y que vivas de amor y no de hacer cosas porque el contenido de aquella ley de Dios casi había desaparecido y nosotros la vaciamos. Bueno, yo ya hago un poco de oración, hablo con el Señor un poquito, le digo algo a Dios de vez en cuando y ya tira millas que ya va la cosa, que no, que no, que no, tienes que vivir de veras, nos lo ha dicho el Señor, tiene que ser auténtica tu respuesta. Jesús revoluciona, además decía el Santo Padre, y sacude fuertemente aquella mentalidad que había, mentalidad cerrada, a cumplir hasta la última gota, la última coma por el miedo y que estaba además recluida en los prejuicios. Él no deroga la ley de Moisés sino que la lleva a plenitud declarando, por ejemplo, la ineficancia contraproducente de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, declarando que Dios no se complace en la observancia del sábado, que desprecia al hombre y lo condena o cuando ante aquella mujer pecadora no la condena sino que la salva de la intransigencia de aquellos que estaban ya preparados para lapidarla porque habían cumplido la ley sin piedad, pretendiendo aplicar la ley de Moisés. Bueno, nosotros somos un poco así, también. Vamos a mirar un poquito delante del Señor. A mí cuando me pasa eso tengo una mentalidad cerrada, condeno a todos a la más mínima, soy intransigente, me recluyo en mis prejuicios, ahora tengo yo prejuicio a esta persona, a ese migrante, a aquel malo, a aquel sinvergüenza, a esta persona de mi familia, me estoy recluyendo, desprecio a los que no cumplen o los aborrezco, los descarto, dilapido a cualquiera por cualquier cosa o más bien lo que hago es aplicar la lógica de Dios que es la lógica del amor. Jesús revoluciona todas las conciencias en aquel gran discurso que es el discurso de la montaña abriendo nuevos horizontes para la humanidad y revelando la lógica de Dios que la vamos a recordar, es la lógica del amor que no se basa en el miedo sino en la libertad, en la caridad, en el sano celo y en el deseo salvífico de Dios nuestro Salvador que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y el Señor lo resume también en otra frase que conocemos misericordia quiero y no sacrificio. Bueno, pues, si el Señor nos está pidiendo con todo lo que pasa una conversión interior porque, ya os he dicho, pandemia, y lo hemos repetido muchas veces, dice, nos habla de conversión, conversión, pues, para eso hace falta un esfuerzo por interiorizar nuestra experiencia y nuestra relación con el Señor pero sin dejar de aprovechar todas las riquezas espirituales de la Iglesia, pues, la palabra de Dios donde nos habla el Señor, la oración, los sacramentos y la ofrenda de nuestras vidas y nuestras enfermedades, los achaques, que son un tesoro estupendo. Sí, pero yo, ¿qué concepto tengo de los achaques? Cada vez que me viene un achaque me pongo de morros y entonces agarro otra vez ¡ah, ya otra vez! ¡ah, ahora me viene esto! ¡ah, ahora encima me viene esto otro! Y empezamos a protestar. Jesús nos está proponiendo que le demos importancia no sólo a la observancia disciplinar y la conducta exterior sino al corazón. Él va a la raíz de la ley apuntando sobre todo a la intención y por tanto al corazón del hombre donde tiene el origen las acciones buenas y las malas. Bueno, pues para tener comportamientos buenos o malos no bastan las normas jurídicas sino que es necesario que mi corazón se mueva y yo de corazón ame, me entregue, viva lo que el Señor me pide. Que es una expresión de la sabiduría oculta, la sabiduría de Dios que tenemos gracias al Espíritu Santo. A la luz de esa enseñanza cada precepto revela su pleno significado como una exigencia de amor. ¿Por qué me tengo que vivir esto? Por amor, porque el Señor al amarme me ha dicho como tengo que amarle y todos se unen así, todas las personas en el gran mandamiento ama a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Vamos a hacer y a vivir de verdad todo lo que nos pida el Señor, los mandamientos, las obligaciones personales, las familiares, las laborales, de corazón, con autenticidad y ahora todas las dificultades que tienen nuestra situación con las pandemias. Se lo encomendamos a nuestra Madre Santa María que amemos de verdad, de corazón, que así sea. Pidamos, hermanos, a Dios nuestro Padre en cuyas manos están los destinos del universo que escuche las oraciones de su pueblo. Por la Santa Iglesia de Dios para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique de sus faltas y debilidades roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que gobiernan las naciones para que trabajen por la paz del mundo a fin de que todos los pueblos puedan vivir y progresar en justicia, en paz y en libertad. roguemos al Señor. Te rogamos. Por los pobres y los afligidos, por los enfermos y los moribundos y por todos los que sufren para que encuentren el consuelo y la salud. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos los que estamos aquí reunidos para que perseveremos en la verdad, en la verdadera fe y crezcamos siempre en la caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos los diáconos del mundo y especialmente por este diácono Iñaki, Iñigo, para que el Señor les dé los dones que necesitan y vivan su vocación de servicio de manera particular. roguemos al Señor. Por todos los que trabajan en los medios de comunicación para que sepan recibir al Espíritu Santo y transmitirlo a través de las ondas porque siempre dicen la verdad, caiga quien caiga y a pesar de los pesares. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que por tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo nos has dado el conocimiento de tu verdad. Mira con bondad al pueblo que te suplica, líbralo de toda ignorancia y de todo pecado para que llegue a la gloria del Reino Eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Amén. Bendito sea el Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, que oremos a Dios Padre Todopoderoso para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, complacido Señor, nuestro humilde servicio para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias. Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Angelita, Luis, Anastasia, los difuntos de la familia Arranz, José Antonio, por una intención particular de Juan, por mi tío Carlos, que es su aniversario. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros démonos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo es el momento en que le decimos al Señor que deseamos profundamente de corazón seguir sus mandamientos seguir sus luces las que nos envía por el Espíritu Santo y aquellos que no le podáis recibir hacemos nuestra comunión espiritual físicamente no podréis pero en el corazón sí y todos los dones nos llegan este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme no soy Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor mío. Señor Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Para que nuestra entrega y nuestro modo de vivir, los mandatos de Dios, sea de corazón, vamos a invocar a la Virgen. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús. Manteniendo firme tu fe, tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecien nuestras súplicas, que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Me dice el rector de la Basílica que os recuerde que mañana en el foro San Juan Pablo II a las 7 de la tarde, a las 19 horas, habrá Cineforum. Se proyecta la película Carros de Fuego. Muy buena película. Dirige el coloquio Don Eduardo Torres Dulce, nuestro gran crítico, y están todos ustedes invitados a asistir. Vamos a rezar por los diáconos, insisto. Tenemos que pedir más vocaciones sacerdotales para la Iglesia, para que continúen siendo tan fieles y tan estupendos como el que tenemos aquí en la parroquia y el que está presente ahora y nos ha servido. Podéis ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!